Yo, 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 monito for me, boy, roganshi, man, roganshi, man, roganshi, man. Conozco de gente que vende droga porque no hay de otra. La maldad los arropa, los sellos delante y los sellos de coca. Ey, ey, ey. Tú eres tú, es él. La muerte es segura, no eches a correr. Mayday, mayday. Ellos se cayeron con la infrarred. Los paquetes se cuadran y hay que moverse en silencio. Dicen que el que hace está fuego, un día más, un día menos. Me despido cada vez que salgo por si los míos no me ven de nuevo. No me ven de nuevo. Vivimos en zona de guerra. Siempre con un ojo abierto, la blicky de nadie se deja. De nadie se deja. El que no sabe difama. El récord manchado, al que uno no sale ni aunque lo quisieran. Ni aunque lo quisieran. Vivimos en zona de guerra. Siempre con un ojo abierto, la blicky de nadie se deja. Ni nadie se deja. El que no sabe difama. El récord manchado, al que uno no sale ni aunque lo quisieran. Ni aunque lo quisieran. Espero que vean la luz del día. Los que en la calle fueron mis hermanos. Pa' to' la huel de 30 y banano. Free man o ti también free lenano. En la calle siempre haciete ojo. El perco da la cara hasta tarde o temprano. Pa' meternos en el casa, madrugamos. Y balas por montones compramos. El chota se muere por la boca. Estoy activo, nadie se me aboca. Las jipetas son con cuentas locas. Si las ves ya sabes que te toca. Me gusta mandar con el fene y ver como las balas con tu cara chocan. Estoy probado, por eso ni provocan. En la disco los peinetos se nombran. Andamos en guerra. Sigo coronando. Más pistolas bajando. Los look out de ustedes se los están estrellando. Cuido que tu runner no lo pille cuadrando. Los tech insulina se están inyectando. Yo soy un hermero. Se pide unidades, seguimos cachando. Antes de pedir permiso, pido perdón. Pa' la fe de metirnos un poco en su buzón. La vía no falla por Amazon. El cartero pone kilos dentro del buzón. El ED está preso y mete presión. El que me mató a Jeru se la dejo en on. Los pongo a correr como Forrest Gump. Después que estén muertos te prendemos un blunt. Vivimos en zona de guerra. Siempre con un juego abierto. La blicky de nadie se deja. Ni nadie se deja. El que no sabe difama. El record manchado. Al que uno no sale ni aunque lo quisieran. Ni aunque lo quisieran. Vivimos en zona de guerra. Siempre con un juego abierto. La blicky de nadie se deja. Ni nadie se deja. El que no sabe difama. El record manchado. Al que uno no sale ni aunque lo quisieran. Ni aunque lo quisieran. No, no, no. Maradime, Jeru. Estos huele bichos siguen metiendo la precha. Nosotros sí sabemos vivir en guerra, oíste. Vamos a estos huele bichos que trancan kiosk y se esconden. Nosotros vamos pa' encima. Money, wey. I'm down with this shit. I'm a Hydro, I'm a Wazzy. Toss man, di commentate. I'm for it out.